Les mostramos una clase de ritmos brasileros. Hola, buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a presentar las clases de brasilero, acá con la profe Elena Correa. Elena, ¿cómo es una clase de brasilero? Muy bien, la verdad que ahora con el tema del calorcito se van sumando chicas cada vez más y animándose, ¿por qué no? ¿Entraste alguna vez al carnaval? Porque tenés pinta con parcera. Sí, entré varios años en Copacabana, soy figura de Copacabana, así que estamos a full también con eso, para el año que viene, el 2014. Si se está preparando para los carnavales no puede perderse esta clase. Totalmente, para los que quieran aprender samba, quebradeira, funk, todo lo que sea el ritmo brasilero, aquí en esta clase lo van a poder obtener. ¿Cómo es una clase de brasilero? ¿Cómo arranca? ¿Qué es lo que enseñás? Primero que nada se entra estiramiento, después una entrada de calor, todo lo que sea samba, la técnica, los quebradeiras, después ya se entran partes de coreografías, desde las más simples hasta las más complejas, digamos. ¿Se bajan kilos en una clase como esta, Macarena? Muchísimas calorías, me imagino en el verano. ¿Qué es lo que más se resalta en el brasilero, el movimiento de piernas, de caderas, de cinturas? Y sí, prácticamente se reconocen por las brasileñas, el reconocimiento por las piernas, digamos, se trabajan mucho las pantorrillas, los glúteos, la cintura, ¿por qué no? Es prácticamente el 100% de todo el cuerpo, así que es 100% de energía. ¿Días y horarios de tus clases? Son martes y jueves, tenés a la mañana, a las 11 horas, si no a las 19 horas. ¿Algo más que quieras agregar, Macarena, manera de cierre de esta nota? No, que las esperamos a todas las chicas para venir a pasar un buen momento y, ¿por qué no?, ponerse en estado para el verano. Y aprender a sambar. Por supuesto.